¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, estábamos hablando un poquito de la evaluación. Yo los corté. Vanessa, ¿qué era lo que decía? ¡Qué pena! ¿Cómo le pareció la evaluación que hicimos o que desarrollamos de TOCFON y la teoría de alto? Ah, no sé si quieren ver el examen. Oiga, muchachos, uno les dice a ustedes algo, se los repite, se los enfoca y a ustedes como que se les olvida. Les dije, no sé si recuerdan la última pregunta del examen. La última pregunta del examen. O una de falso y verdadero. No me acuerdo si es la última o no. No. La pregunta indicaba. El modelo atómico de Dalton tiene una forma esférica. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y van y ponen verdadero. Y les repetí como 70 veces. El modelo, este... Dalton no tiene modelo atómico. Dalton no tiene modelo atómico. Que hizo la semejanza a una esfera. Y eso. Pero a eso no se le llama modelo atómico. No sé si tengan alguna duda en la... ¿En la qué? En la evaluación. ¿O qué era lo que me decías? ¿Vanessa? Pues que la temática de la evaluación fue muy buena. ¿Sí? Que todos tuvimos tiempo para analizar las preguntas. ¿Usted entendió toda la evaluación, Vanessa? Sí, profe. No había ningún... Digamos, ustedes todos los puntos los entendieron. Había un punto, digamos, que usted diga, no supe cómo hacerlo. O todos los puntos los entendieron. No, realmente todos los puntos estaban muy fáciles de entender. Listo. La otra pregunta que les tengo, Vanessa, este... La claridad del examen. ¿Ya fue claro el concepto como tal? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor, profe. Dana, fue claro. ¿Usted entendió lo que... El mensaje que yo quería transmitir? Fue lo que vimos en clase. ¿Qué opina, Dana? Sí. Sí, pues no había nada diferente a lo que ya habíamos visto en las exposiciones de los compañeros. Listo. Venga, ¿por qué les hago esta pregunta, muchachos? Porque yo sé que... Bueno, estamos pasando por una situación ahorita, pues... Complicada, difícil, pero... Yo sé que con la ayuda de Dios esto lo vamos a superar. Pero sí me parece muy interesante, digamos, que... Nosotros podamos unir... Esta parte virtual con la parte presencial. Entonces, digamos que uno pudiera tener la oportunidad... No sé ustedes qué opinan de que este tipo de evaluación se pudiera hacer, pero en el salón de clase. Ahora ustedes me preguntarán, pero profe, ¿en qué lo vamos a presentar? Y hay varias opciones. Una opción puede ser la sala de informática. Que usted lo puede presentar ahí. La otra opción es que la institución cuenta con unas tablets. Entonces, usted estaría en su tablet. Pues, lógicamente, uno en este tipo de examen, uno puede bloquear la entrada a Google. Y uno, como administrador, sabe en situ quién está entrando a Google y quién no está entrando. Pero lo que me parece chévere es... Es que uno pueda responder como... Como de manera diferente una evaluación, ¿no? Ustedes sí se han... Les cuento que el IFES... ¿Por qué vamos a esto? Les cuento porque el IFES, ese que ustedes van a presentar el año... El siguiente año... Está estudiando hace mucho tiempo la posibilidad de hacer el examen IFES, pero en el computador. O sea, esa hoja que le daban a usted o que me dieron a mí o que le dieron a sus compañeros el año pasado. Esa hoja ya está, digamos, como mandada a recoger. Entonces, sería usted al frente un examen claro que ya no sería lo mismo. Digamos, una evaluación de una hora que a un examen del IFES que perfectamente en la mañana usted se puede demorar tres horas. Tres horas pegado a una pantalla. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Nadie opina? Profesor, pues, mi opinión personal es que esa sería una muy buena idea. Además de que a los jóvenes de ahora como que tienen una relación mejor con la tecnología, una relación más actualizada, más... Sí, ustedes son conocidos como los milenios, ¿no? Pero sí, ¿y sabe cuál es la ventaja, Vanessa, en ese sentido? Que usted tiene los resultados de su examen de una, ¿no? Tiene que esperar muchísimo tiempo. Exacto, profe. Lo puede presentar, digamos, esas personas que tienen difícil acceso o algo. Nosotros porque podemos transportarlo, pero otro tipo de personas que se encuentren en otra ciudad podrían presentar el examen de esa manera. Y, no, me parece interesante. Entonces, vaya compañero haciéndose a la idea de que muy pronto se le va a tocar de esa manera. O sea, ya el IFES como tal, donde se le entregan una hoja, yo creo que ya está mandado a recoger. Y ahora, con este problema, le va a tocar a usted enfrentarse en un computador. ¿Y qué es lo difícil? Que usted aguante, sentado, y que no se le canse la vista en un examen de dos horas, tres horas. Sería lo complicado. Este, Daira, ¿algo por mejorar en el examen? Para yo tenerlo en cuenta. No, profe, pues, por mejorar, todo estuvo bien. Por mejorar, alguien más, Dada, por mejorar. Vanessa, Slendy, ¿qué opinan? ¿Qué podríamos hacer por mejorar? No, profe, es que yo quiero más pregunta abierta, más pregunta de esta manera. Eso es bueno saberlo uno, ¿no? No me han dicho si quieren ver la corrección de la evaluación o no, para sacar un tiempo para eso. ¿O todo el mundo está satisfecho con tu nota? Ah, las notas ya las pueden visualizar en la plataforma de la institución. ¿Alguno tiene alguna inquietud, quiere mirar su parcial? ¿O todo el mundo es satisfecho y cree que ahí todo estuvo correcto? ¿Quieres mostrar la corrección? ¿Quieren mirar la corrección? ¿Todos quieren mirar la corrección, no? ¿O lo podríamos hacer en otro momento? Este, ¿Caro ya ingresó o no? ¿Carolina? Nada. ¿Nada? Listo, muchachos. Entonces, vuelvo e insisto, muchas gracias por estar acá, por hacer el esfuercito. No sé dónde estará Carolina, pero ella me dijo que estaba corriendo. Muchas gracias, Carolina. Sí, profesor, ya llegué. Casi me mató en una bajada. Por hacer el esfuercito. Bueno, esta es la exposición. Entonces, bueno, muchachos. ¿Quién? Ah, me dicen que la presentación, la inicial la tiene Carolina. Muy buenos días, muchachos. Vamos a, voy a escuchar al grupo de Erwin, un austriaco. Que yo creo que es el modelo más evolutivo. Entonces, vamos a dejarlos con Carolina. Carolina, cuando quiera. Listo. Listo. Entonces, la exposición. Primero empiezo yo. Bueno, la secuencia va a ser primero yo, luego Gerli, Leslie y así. Daniela no pudo participar en la presentación por problemas de conexión. Y pues, nuestro modelo atómico es el de Schrodinger. Schrodinger. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, puede pasar la... Listo. Entonces, 1887 y 1961. Schrodinger es el padre de la mecánica cuántica. Es famoso por el experimento del gato, o su gato. Schrodinger realizó importantes trabajos en diversas ramas de la física y él coqueteaba con las interpretaciones filosóficas de la teoría cuántica. Schrodinger es el único en una cosa. Y es porque él fue el físico que inspiró una revolución en la biología, aunque eso no tiene nada que ver con el modelo. Lo más importante de su desarrollo en 1926 fue la conocida ecuación de ondas. Con ella aportó a una manera muy práctica de descubrir el comportamiento de sistemas cuánticos como átomos y moléculas. Muy bien, Carolina. Ben, te hago una pregunta ahí como por... Su merced, ¿pudo leer un poquito lo del gato? Usted nos nombra ahí algo de un gato, ¿pudo...? Sí, señor, profesor. Sí, señor. ¿Hablan del gato? Vale, listo. Porque es bien curioso. Es bien curioso eso del gato del señor Schrodinger. Ahora. Sí, es que vimos que tiene muchas cosas importantes. Entonces, a medida que va pasando la exposición, vamos a explicar esos puntos. Súper bien, muchachos. Ahora, quiero dejar claro que este... No sé si recuerden una pregunta del examen que yo les colocaba. Que marcara como el orden cronológico. Yo en un lado izquierdo les coloqué uno, dos, tres, cuatro. Y en el otro lado los modelos, ¿no? Hemos tratado de hacer un orden cronológico en las exposiciones. Pero bueno, por conexión y motivo no se ha podido realizar. Pero recuerden que este no va de tercero. Primero, pues fue Dalton. De segundo fue Thompson. La otra semana nos habla Rutherford. Después fue Bohr. Y por último, es este grupo, Schrodinger, que nos está hablando Carolina y compañía, que recoge las ideas de todos los otros científicos para darle la idea al modelo. Entonces vamos a continuar para que ustedes tengan claro eso. Continuemos. Sí, como lo dice el profesor Schrodinger, fue el último en postular la idea de un átomo. Y pues es como hoy en día lo podemos conocer. Obviamente ha tenido un poco más de ideas a medida de que él murió. Pero él fue el último en postular un átomo y colocar la idea de cómo podría ser. Muy bien, Carolina. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del modelo atómico de Schrodinger. El modelo atómico de Schrodinger es el que actualmente tenemos. Este modelo fue desarrollado por Schrodinger en 1924. Este modelo es un modelo no relativista. Con no relativista se refiere a que no tiene validez absoluta. Muy bien. Schrodinger dice en su modelo que los electrones se contemplan como una onda estacionaria de materia. Esto quiere decir que los electrones se mueven de manera ondulatoria. El nombre que se le da a este modelo es nube de electrones. Pues estos se encuentran alrededor del núcleo como una nube. Por eso se le llama nube de electrones. Bueno, un físico importante que aportó a esta teoría fue Broglie. Y este aportó que todos los electrones deben tener el comportamiento de una onda. Por otro lado, Schrodinger nos dice que los átomos de un mismo elemento pueden llegar a tener masas variables. A estos se le llaman isótopos. Pero si son de diferentes elementos y pueden tener un mismo número de masa, se llaman isobaras. Isobaras, isobar, isobaras. Muy bien, Yerly. Qué pena ahí. Usted nombra algo bien importante. El grupo nombra algo bien importante la palabra isótopos. Nosotros vamos a hacer, aunque a ustedes les parezca curioso, muchachos, para la próxima clase les tengo un experimento virtual. Hemos podido hacer unas diferentes simulaciones. Y pues les voy a mostrar bien la aplicación de esta palabrita de isótopos. Quiero resaltarla. Que Yerly la definició muy, hizo la definición muy bien. Yerly, me podría muy amablemente repetir el significado de isótopos. Es que es fundamental para lo que vamos a ver ahorita en soluciones, en todo aquí para allá. Entonces, ¿qué es un isótopo, Yerly? Sí, son los que los átomos que tienen un mismo elemento pueden llegar a tener masas variables. A estos se le llaman isótopos. Muy bien. Y quiero complementar ahí la explicación del grupo con lo siguiente. Cuando usted va a la tabla periódica, muchachos, cuando usted va a la tabla periódica y mira el peso atómico del carbono, el carbono pesa 12. Bueno, no exactamente. Pesa 12.000. Yo lo invito a que miren la tabla periódica. Pero, ¿qué significa? No es el único carbono que existe. Hay un carbono que se llama carbono 14. ¿Qué significa? Que este carbono pesa 14. ¿Para qué se utiliza el carbono en la actualidad, el carbono 14? Es algo bien interesante, muchachos. El carbono 14 se puede utilizar para poder determinar la antigüedad de las cosas, de los objetos. Entonces, cuentan los que cuentan cuentos. Que una vez le pidieron al Vaticano que ellos dieran el permiso para poder revisar el Sudario de Turín. Yo no sé si ustedes conozcan el Sudario de Turín. Ustedes que son católicos y apostólicos, ¿lo han escuchado? No, ni idea, ¿qué es el Sudario de Turín? No, profe, yo no lo he escuchado. El Sudario de Turín cuenta la historia, mis estimados estudiantes. Ustedes saben toda la parte que vivió Jesucristo en la tierra. Entonces, iba un momento Jesucristo cargando la cruz, esa cruz enorme, y a él le dan como un trapo, como una lanilla, bueno, ¿sí? El Sudario, que ¿por qué le lleva ese nombre? Porque cuentan que él se limpia el rostro, Jesucristo se limpia el rostro, ensangrentado, porque llevaba, bueno, la corona y todo eso. Y en el trapo, por así decirlo, queda impregnada o queda pegada la imagen de Jesucristo. Por eso le dicen el Sudario de Turín. Yo no sé si usted se vio alguna vez la película de este muchacho, Tom Hans, donde corre, Forrest, corre. No sé si se la vieron, no recuerdo el nombre. Que él, hay un momento donde tiene la cara embarrada y la deja impregnada en una camisa. Lo mismo pasó. ¿A qué quiero llegar? Le pidieron el permiso a la iglesia para poder determinar la antigüedad, ¿sí? La antigüedad de ese, de esa, de ese Sudario. Y, ¿cómo utilizaron? Pues bombardeándolo con carbono catorce. ¿A qué conclusión llegaron? Pues llegaron a la conclusión que el Sudario no corresponde o los tiempos no son iguales a cuando estaba Jesucristo en la tierra. Entonces, puede ser que el Sudario sea falso. Pero, lógicamente, la iglesia, pues, no puede dejar eso porque, entonces, imagina todo lo que se puede generar alrededor de eso. Imagínense, todo eso sale de una palabrita llamada isótopo. Podemos, ah, otra cosa que quiero resaltar y se lo estoy pintando acá en la diapositiva es lo que nos dice, este, Gerli. Gerli, por favor, vuelve y habla a lo de los átomos. ¿Qué pasa con los átomos? Perdón, con los electrones. Gerli nos dice que, ¿qué? Que acá los electrones, ¿qué, Gerli? Que se comportan como una onda estacionaria de materia. Muy bien. Se mueven de manera ondulatoria. Excelente. Y eso lo pueden encontrar a cambio. Continúen, muchachos. Muy bien. Toda la onda partícula. A veces, cosas muy pequeñas como son los electrones y protones se comportan como partículas o ondas. Ejemplo, imaginemos que el electrón es como una mota de polvo en una gota de lluvia. Sabemos dónde está la mota de polvo en el comienzo, pero sabemos que la gota a caer al suelo se propagará como una onda. Esto, la onda también indicará qué tan probablemente encontremos la mota. Muy bien, Lesslie. Si la gota se divide en dos, es más probable que encontremos la mota donde haya más agua. Así es como funciona la dualidad onda-partícula de la mesiónica cuántica. Excelente, Lesslie. Siga. Cada partícula es guiada por una onda llamada función de onda que determina la probabilidad que se encuentre en un lugar o en un estado determinado. Muy bien. De acá quiero resaltar algo antes de que sigan hablando. Ese comportamiento de onda-partícula, para que usted lo tenga claro y siempre se lo van a preguntar a ustedes en el IFES o se lo voy a preguntar yo en el examen. Ese es el mismo comportamiento de la luz. La luz, mis queridos estudiantes, se puede comportar como una onda, que ustedes ven acá, o se puede comportar como qué? Por una partícula. ¿Por qué le llaman dualidad? Porque se puede portar de ambas maneras. Y ese es el principio de cómo Albert hizo sus investigaciones en el efecto fotoeléctrico para poder determinar cómo era el movimiento de los famosísimos fotones que corresponden al comportamiento de la luz. ¿Listo? Continuemos. Bueno, en esta parte voy a explicar lo del gato de Schrodinger. Me parece muy interesante. Un aspecto muy importante que nos faltó en la diapositiva fue este experimento, realizado en 1935. Schrodinger utilizó un gato. Este experimento, quisieron colocar ese gato en una caja. La caja tenía que estar cerrada. Junto con el gato, una partícula radioactiva y una botella de veneno. Todo esto, pues, dentro de la caja. Si la partícula se desintegra, haría caer un martillo o un mecanismo sobre la botella de veneno. Esta se rompería y mataría al gato. A simple vista no podemos deducir si el gato está vivo o muerto, ya que hay un 50% de probabilidad de que el gato esté vivo y un 50% de probabilidad de que el gato esté muerto. Y la única manera de averiguarlo es abrir la caja. Pero en la mecánica cuántica no es así de simple. Pues el gato está vivo y muerto a la vez. Quiere decir que en la mecánica cuántica ambos resultados están sucediendo a la vez. A esto se le llama una superposición cuántica. Es decir, las dos posibilidades que están sucediendo a la vez. Para que entiendan mejor, pues, esto quiere decir que un electrón podría estar en dos lugares a la vez. Súper, bien, bien. El muchacho de explicar eso es un poquito complicado, pero quiero que lo entiendan de alguna manera lo que yo voy a hacer acá. Quiero que borres de su mente todos los modelos que han visto hasta ahora. Quiero que se olvide del modelo de Thomson, después nos mostrarán el de Rutherford y nos mostrarán el de Bor. Pero prácticamente lo que hizo Erwin, dijo, a mi modo, ¿no? A mi manera. Dijo, muchachos, esto es una nube. Una nube electrónica. ¿Listo? Esto es una nube electrónica. Y la ecuación que él diseñó nos sirve a nosotros para poder identificar en qué sitio de esa nube electrónica puede estar un electrón. Quiero que repita lo último que usted dijo, Jerling, del electrón, haciéndole analogía a lo del gato. ¿Qué es el electrón qué? Quiere decir que un electrón podría estar en dos lugares. ¿Que un electrón qué, perdón? Podría estar en dos lugares a la vez. Y ahí es donde viene el problema. O sea, toda esta ecuación que usted ve acá, toda esta parte de funciones que son difíciles de analizar, esta ecuación es muy complicada. Porque, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que lo está representando? Una probabilidad. ¿Qué significa en matemática una probabilidad? Una probabilidad es que usted pueda encontrar en alguna región de esa nube. Mira lo que dice acá. En alguna región de esa nube. Usted puede encontrar un electrón. Para eso sirve la ecuación que él analizó. ¿Y a qué nos ayuda la ciencia? A que los modelos que ustedes les oyen enseñando acá, esos mismos modelos los va a ver usted el primer semestre en la universidad. Pero esos modelos fueron un esquema que nos ayudaron a poder identificar la forma de un átomo, pero que no es la más acertada. Y que la más acertada, es como dicen ellos, que puede hacer esta nube, que les estoy mostrando acá en la pantalla. Y que el electrón pueda estar acá, o pueda estar acá, o pueda estar acá. Por eso, hace la famosísima analogía, y espero le haya quedado claro, lo del gato. Que es bien, bien curioso. ¿Quién continúa acá? Eh, yo. Listo. Mierda, cerro la plaza. Ay. Tranquila. Siga. Bueno, el aporte de otros físicos en el modelo. Entonces, primero vamos a empezar con el aporte que le hizo Bob, la idea que tomó Schrodinger para su modelo. El cual resuelve esta ecuación. Se ve que la función depende de unos parámetros, que con los números cuánticos, como se decía en el modelo. Después, con el principio de Heisenberg, que es el cuadrado de la función de ondas que correspondía con la probabilidad de encontrar el electrón en una región concreta. También el principio de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que no podemos conocer tanto la energía como la posición del electrón. Por lo tanto, a medida que sabemos con mayor precisión la posición del electrón, sabemos menos sobre su energía y viceversa. Y listo. También voy a explicar como los postulados. Entonces, los postulados son que los electrones se comportan como ondas estacionarias, que se producen en el espacio según la función de onda. Los electrones se desplazan dentro del átomo en describiendo orbitales. Estas son zonas de donde la probabilidad de encontrar un electrón es considerablemente más alta. La referida probabilidad es la proporcional al cuadrado de la función de onda. La configuración electrónica del modelo atómico de Schrodinger explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que se forman. Listo. ¿Podría pasar la diapositiva, profesor? ¿Otra vez? Este es el modelo atómico de Schrodinger. Entonces, tiene nueve de electrones, neutrones, protones y núcleo. Muy bien. Pero entonces acá, muchachos, a diferencia de los otros modelos, estamos hablando de una nube. Esta es la palabra clave, para que ustedes la tengan en cuenta para el examen. Acá ya no hablamos de un orbital como tal, aunque están. Pero lo más representativo es que él nos habla de nube de electrones. ¿De dónde está el electrón? Tanto así como en este modelo, ¿no? Están por acá. ¿Dónde? Tocaría hacer el cálculo para poder determinar eso. Siga. ¿Quién habla acá? No, esto es como otro ejemplo de donde, en las órbitas en las que se podría encontrar un electrón. Sí, señora. Entonces, eso se le llama nube de electrones. Sí, muy bien. Sí, muy bien. A eso se estamos haciendo referencia. Este es el mejor esquema, muchachos. Este, cualquiera de los dos, súper bien. Es el mejor esquema para poder representar esto. Entonces, después les voy a explicar esta formita. Ustedes ven acá como un, como esto en matemática le llaman infinito. Como un infinito ascozado que lo encuentra acá y lo encuentra acá. Y acá. También usted encuentra una esférica. Estas formas, muchachos, es que los orbitales S, P, D y F que se encuentran en la tabla periódica tienen una forma tridimensional. Esa es. Pero el mejor esquema es el que nos colocaron acá. Eso es lo que puede representar. Ahí está la probabilidad que nos habla de que se encuentre un electrón. ¿Sí, qué más? Continúa. Estas áreas de probabilidad se denominan orbitales atómicos. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo atómico. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía. Y a nosotros se remite a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento. Entonces, quiero resaltar algo acá, muchachos. Es que todo esto se encierra gracias a las bases que se pudieron desarrollar en algo que se llama ecuación. Perdón, mecánica cuántica y todo lo encierra acá. Esta ecuacióncita, les voy a ayudar a ellos en esta parte. Esta ecuacióncita, ¿qué es lo que hace, Caro? ¿Qué es lo que nos ayuda a esta ecuación? Esa ecuación nos ayuda a encontrar el electrón dentro del átomo. La posibilidad de encontrar un electrón en alguna región. Excelente, que es supremamente difícil de resolver. La matemática es quien cierra. Esa ecuacióncita que usted ve ahí, como tan pequeña, como tan, que no parece nada, es supremamente difícil y ella es la que nos está indicando a nosotros. Por eso la estoy visualizando para que usted la vea, se la aprenda. No la vamos a despejar, supuestamente, no la vamos a aplicar, pero sí que usted la vea y diga que es la ecuación con la cual yo puedo determinar la probabilidad de dónde se encuentra un átomo en mi nube electrónica. Listo. Y listo. Entonces, primero que todo, les doy las gracias porque al grupo les doy las gracias porque este modelo era el más difícil. Como se pueden dar cuenta, es un modelo supremamente complicado de explicar y creo que lo hicieron de la mejor manera. Ahora, necesito que... Listo. Profesor, yo voy a explicar... ¿Vale? ¿Sí? No habíamos terminado. Pues, solamente faltaba así como para agregarle un poco más a la exposición. Era como más un ejemplo de cómo se comporta una onda o la partícula como una onda. Entonces, este experimento lo hizo Thomas Young, que sentó las bases del modelo autómico de Schoeninger, cuando en 1801 realizó el experimento para comprobar la naturaleza ondulatoria de la luz, de lo que... Durante su experimentación, Joe dividió la emisión... ...un milímetros ubicado paralelamente al haz. El diseño del experimento estaba hecho para... ...que el haz de luz... ...más ancho que la tarjeta... ...así al colocar la tarjeta de... ...manero... ...está como la conexión difícil hoy. ...se está dividiendo. Listo. Caro, muy bien. Lo que Carolina nos quiere explicar, muchachos, es que esto también nos sirvió para poder explicar el comportamiento de la luz. Entonces, ese es punto clave para que usted lo tenga en su examen. Esto nos ayudó a poder explicar el comportamiento dual onda-partícula que tiene la luz. Y todos los científicos trabajaron en eso y ayudaron a Albert a sacar una ecuación que me imagino que usted la conoce o la ha escuchado y es la siguiente. Él fue muy famoso por esta ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? Que la masa se puede volver energía y la energía se puede volver masa. Ya para terminar, muchachos, me regalan una conclusión rapidita. Bueno, mi conclusión es que de parte de los otros modelos hubo un aporte muy importante en este, pues Schrodinger se basó en esos para en sí realizar esta ecuación y poder encontrar un electrón o definir en qué lugar se encontraba un electrón. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Otra conclusión? El modelo de Schrodinger no trata de modelos relativistas y no cuántos. Muy bien. ¿Y la última conclusión? Bueno. Listo, muchachos. ¿Ustedes alguna opinión de la exposición? Vanessa, ¿qué tal? ¿La exposición bien? ¿Clara, no clara? ¿Dudas? Pues a mí me pareció buena la exposición y se entendía como el tema a tratar y realmente se tomaron el tiempo de explicar bien cada partecita. Listo, muy bien. ¿Dana, alguna opinión? Pues mi opinión es que la exposición pues fue una muy buena exposición explicaron bien a lo que se debería de hablar y también pues si no les hubiera tocado a ellos hoy agradecemos la responsabilidad para hacerlo hoy para que no nos quedáramos sin ninguna exposición. Muchas gracias, Dana, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias, muchachos. Profe, ¿puedo decir un dato curioso sobre Schoringer? Claro, sí, señora. Schoringer fue un gran amigo de Albert Einstein. Sí, eran bastante conterráneos. Sí, eran, de ahí viene, ¿se acuerda? Ahí, lo que usted me nombra ahí, Schoringer, da la ecuación de allá, o sea, uno se agarra, se agarra o toma los datos de la otra persona para poder explicar y por eso la ecuación que yo le puse a la última, porque ellos trabajaban en conjunto, trabajaban muy bien y eran muy buenos amigos, sí, tiene toda la razón. lo que dice Dana, muy cierto, muchas gracias muchachos por resaltar eso, por haber hecho el esfuerzo, muchas gracias Carolina, no sé hacia dónde corrió o qué hizo, pero Dios la bendiga por lo que hizo. Vamos a dejar hasta acá hoy. Yo les organizo la clase la semana que entra para los grupos que nos hacen falta. Si la otra semana por X o Y motivo, muchachos, ya el grupo no puede, entonces lo explico yo, pero ya se baja la nota, yo doy la explicación del modelo, no tengo ningún inconveniente para poder avanzar en el tema. ¿Listo? Llamas así. Muchas gracias, muy gentiles. No, estamos hablando. Listo, yo los bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.